Una vez yo tuve amor Tanto tiempo en mi paso Y acaso de nuevo he de sentir Esta misma sensación Que mi cuerpo había olvidado Era mi pequeña flor Para ella yo era un dios Logró enseñarme el sabor De un beso y el calor De enredarme en sus caricias Y fui yo Y en un día la quedó Y en su alma condenó No pude contener Esta pasión de querer O ser también su ser Y no tuve compasión Y así yo marchité A la que amé Hoy de nuevo de una flor Será acaso aquel amor ¿Quién eres? ¿De dónde es que tú vienes? ¿Qué magia te ha creado? ¿Por qué te he reencontrado? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Allí estaré ¿Dónde sueñes? Soñaré Es claro Es claro No ves que hemos logrado Eternamente amarnos El tiempo no ha pasado ¿Y yo? ¿Quién nos puede separar? ¿Quién se atreve a desafiar La fuerza que hay en mí Ahora que estás Junto a mí Por los siglos que tendré Nada me ha de detener Te pido Espérame Espérame Que voy a ti Y por fin Solo para mí Seré ¡Bravo! 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 Una voz magnífica Una voz magnífica Un drácula Digo confundir que estoy muy contenta, ¿no? Por toda parte, pero muy nervioso por estar ¿Al lado de un maestro? ¿Qué te parece? Yo también hice de la... ¿Verdad? Fuiste la víctima Bueno, para el sábado, mucha suerte, querido Un beso, toda la suerte del mundo Para este cantante Toda la suerte